El presidente regional del Colegio de Profesores, Julián Mancilla, expresó que está siendo objeto de una investigación sumaria, lamentando que el fiscal no haya investigado en forma minuciosa. Antes que todo, quiero relacionar y decirle y señalar a toda la comunidad que he sido objeto de una investigación sumaria. El fiscal a cargo fue don Julio Llanos Soto, director de la escuela Pedro Pablo, director interino. Y la verdad que me sorprendió y lamento la verdad que el fiscal en su investigación, que fue muy pequeña, con muy pocas personas, donde los testigos preferencialmente dijimos que en la escuela nunca hubo cobro de matrícula, y así lo pueden señalar mis colegas que están presentes, nunca hubo cobro de matrícula y en definitiva el señor fiscal me levanta cargos. Estos cargos son el efectuar cobros en la escuela, no permitidos por la ley, no haber adoptado las medidas necesarias para cautelar la vulneración de derechos de los alumnos de primer año básico de la escuela Bernardo Higgins, no ejercer el debido control jerárquico respecto del desempeño profesional de la docente Gloria Sotomayor. En relación al cobro, dijo Mancilla que esto se trató de un aporte voluntario respaldado por los padres y apoderados al momento de matricular a sus niños. Agregó Mancilla que toda esta situación la toma como una revancha del alcalde Mimisa y del secretario de la Corporación Municipal, Hermes Gein. Que yo lo titulo como la revancha de Gein y Mimisa, con respecto a la investigación sumaria, la corta abruptamente el alcalde, luego de ella la denuncia de los 180 millones de pesos del contrato del abogado que se hizo para defender una demanda puesta por 23 profesores de la comuna. Entonces yo lo veo como una persecución sindical, la estima que es improcedente, que es arbitraria y de alguna manera obedece solamente a un espíritu revanchista de la autoridad porque este presidente ha denunciado públicamente siempre los hechos, los aciertos y desaciertos del señor alcalde y del señor Gein. En tanto los docentes y no docentes de la Escuela Bernardo Gein, también profesores jubilados, entregaron su respaldo y apoyo a los dichos de Julián Mancilla.